¡Suscríbete al canal! Para decenas de niños y adultos mayores, esta fue una ocasión especial pues representó su primer acercamiento al arte de la danza. Llegaron en grupos desde distintos puntos de la Ciudad de México, preparados para disfrutar del ballet El Cascanueces, a cargo de la Compañía Nacional de Danza. A decir de los propios asistentes, el espectáculo los deslumbró. Todo, todo estuvo muy bien. Ay, muy bonita, muy bonita que estuvo. Me encantó, me quedé con ganas de más. Todo mundo requiere de acercarse al arte y no siempre están los medios disponibles para todos. Entonces, pues es un buen momento y un buen acercamiento para todos. Instancias como Fundación John Landon Down, Casa de la Sal, Aquí Nadie se Rinde y NAPAM, Grupo de Tanatología del Parque Caneguin y grupos vulnerables de las delegaciones Tlalpan y Milpalta, se sumaron a esta iniciativa de la Compañía Nacional de Danza para hacer accesible el arte a más públicos. Hace un año que comenzamos con esta nueva faceta de la Compañía Nacional de Danza, de hacer funciones para grupos vulnerables, tanto niños como adultos de la tercera edad. Es importante acercarnos a ese público que tal vez ellos no van a tener la posibilidad o de comprar un boleto o de asistir a vernos en nuestra temporada oficial que es en el auditorio. Funciones como esta en un foro distinto y ante un público inexperto, genera un ambiente especial incluso para los artistas. Para nosotros nos llena de emoción ver que los niñitos empiezan a aplaudir a donde les gusta. Si les gustó un bailarín, a ese le aplauden. Si entra uno que les gustó, que les cayó bien, a ese le aplauden. O sea, es realmente convivir con la espontaneidad. Fuimos 80, llegamos en un autobús que nos proporcionó la delegación Milpalta. La verdad es que muchos de ellos ni siquiera sabían que era el Cascanueces, entonces fue una experiencia muy agradable. Salieron todos muy contentos. Para México al Día, Rufino Enríquez González. Así los espectadores vieron el segundo acto del ballet El Cascanueces. Vámonos a otra información porque la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, entregó el premio iberoamericano de narrativa Manuel Rojas a la escritora mexicana Marbo Glanz. Esto en una ceremonia realizada en el Palacio de Moneda. La mandataria chilena entregó a la autora un diploma y una medalla que la distinguen como la primera mujer en recibir el galardón, dotado con 60 mil dólares. El jurado del premio consideró que Glanz es una de las máximas figuras de la cultura mexicana y latinoamericana y ha destacado especialmente por el modo en que logra traducir su vasta cultura y erudición en obras de enorme capacidad de comunicación. Y continuando con las letras, el escritor Alejandro Rafael Rembao García obtuvo el premio Bellas Artes de Testimonio Carlos Montemayor 2015 por su obra titulada El deceso de mi infierno bipolar. El jurado decidió por unanimidad premiar este trabajo porque aborda un tema novedoso y original sobre la bipolaridad y cómo pueden controlar los problemas de esta enfermedad por medio de la disciplina y también del apoyo familiar. El premio Carlos Montemayor es convocado anualmente por el CONACULTA y el INBA en colaboración con el gobierno del estado de Chihuahua. Y la Galería de Historia Museo del Caracol presenta la muestra Morelos, cura, caudillo, mártir y héroe. Esto en el marco del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón. La exposición muestra la vida y obra del Generalísimo desde su actividad religiosa hasta el papel que jugó como estratega en la guerra de independencia. Integrada por 30 imágenes del caudillo, entre óleos, grabados y litografías hechos por diversos autores de diferentes épocas, esta exhibición será inaugurada hoy jueves 10 de diciembre en el recinto ubicado en la primera sección del Bosque de Chapultepec. Y bueno, fíjense que seguidores de la saga Star Wars hacen ya fila, esto a la espera de ser los primeros en ver la nueva cinta que se va a estrenar en Hollywood la próxima semana. Pese a que faltan ocho días para el estreno del Despertar de la Fuerza, decenas de fanáticos empezaron a instalarse afueras del Teatro Chino en Los Ángeles, esto para la espera de la gran premier. En la Ciudad de México, los actores Lupita Nyong y Oscar Isaac, quienes dan vita a Max Canata y a Poe Dameron en la nueva estratega de Star Wars, promocionaron la película que se estrenará el 17 de septiembre en nuestro país. Nos vamos a ir a una pausa, quédense aquí, estamos en México al día.